Me gusta el fútbol, me encanta. Me encanta el fútbol. Sí, yo soy un futbolista que trabaja de cantante. Pero te fuiste a probar a Boca o no, cuando eras más chico. Y ahí, otra patada en la rodilla me dejó afuera. ¡No! ¿En serio? Después de esa lesión, a los 10 días, de estar con la pata en alto, hielo, me llamo Horacio Guaraní, que me había escuchado en las peñas oficiales de Cosquín. Y Horacio se hizo, en realidad, muy amigo de mi papá. Mi papá le pintó la casa. Mi papá pinta casas. Tu papá, además, es que está jubilado, sigue pintando, ¿no? Sí, claro. ¡Qué bárbaro! Valoro mucho esa cuestión del trabajo. Nada es regalado y todo es con esfuerzo. Yo vi a mi papá levantar su casa ladrillo por ladrillo. O sea, mi mamá lo esperaba con el cemento ya hecho. Mi viejo llegaba de la fábrica a las 4 de la tarde y se ponía a hacer su casa e hizo su casa. Yo lo vi. Mis padres me enseñaron a no creer en la suerte. Sí, en el trabajo. Y si tenés suerte, acompañala con trabajo. El conseguir lo que vos querés tras un objetivo, pero en base al trabajo. No hay otra cuestión.